Muchísimas gracias a usted que nos acompaña perdido en este laberinto de los famosos a través de la señal de C7 Jalisco. El día de hoy, ¡qué laberinto, señoras y señores! Con dos personajes importantes en el mundo del humor, de la comedia, de la alegría, de ponernos de buenas, bien y de buenas. ¿Sabe usted de quién estoy hablando? De la dama de la comedia, por supuesto de Ceci Casanova y de el norteño, el señor Edson Zúñiga. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien. Extrañados, tú nunca nos presentan así tan bonitos. No, ni tan acertado. Sí, qué bárbaro. Tan acertado, porque siempre nos cambian el nombre. Sí. Qué barbaridad. Sí, pero hoy, miren, qué padre. A mí siempre me dicen costeño, a mí. ¿Ah, sí? A mi mara. Ay, qué caray, no, güey, estamos en problemas. Oigan, chicos, qué gusto saludarlos en Guadalajara, como siempre, con sentidos de laberinto de los famosos. Gracias. Ambos dos, dos, ambos. Sí, gracias. Y felices de que de nueva cuenta, siendo mancuerna. Pero además, este cari, yo la verdad es que te felicito, porque la vez pasada fue en radio y ahora ya programa de televisión. El laberinto de escalado, machín. ¿Qué te parece? Muchas felicidades. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a C7, porque nos están impulsando cosas buenas. Muchas gracias. Muy bien, lo vamos a invitar a comer. Muchas gracias. ¿Quién se va a ganar unos tequilitos al rato? ¿Quién? ¿Quién tiene hambre? ¿Quién tiene hambre? O sea, se toma cinco tequilas y dos limones, ahí sí. Pero con cinco limones y dos tequilas, mira, quedas dos. Una voz así, pero vas a ver. Bueno, a ver, ¿ustedes qué se traen? Que otra vez andan muy de manita sudada y que vamos a Guadalajara y que los dos juntitos y que quién sabe qué tal, cuéntenmelo todo. ¿Qué nos extrañamos? ¿Cómo la mala vida la extraña? Ahí donde entiendo, Juan Gabriel, la costumbre es más fuerte que el amor, ¿cierto? Sí. Y dice el matrimonio que el muerto siempre extraña el veneno. Eso dice el matrimonio. No, es que el matrimonio. Sí. Bueno, pero ¿y ustedes qué? O sea, ¿ya decidieron formalmente estar juntos en Ebernebre? No. No, no, no. No, a ver, cuéntame. No, nada más, es un piquetito aquí en Guadalajara y ya cada quien su vereda y como los canguros, ella se va a parir por allá y yo sigo de aquel lado en la vereda. Pero han hecho una extraordinaria mancuerna. Ya hablando en serio, una extraordinaria mancuerna en el escenario. Ya hablando en serio. Ya hablando en serio. Sí, ya, déjense de tarugada. Ya, no voy a pensar la gente que andan de enamorados y adoloridos del amor, ¿no, señoras y señores? No, no, ella es casada por su cuenta, yo he casado con mi cachalote. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O sea, el ídolo de las mujeres se muere. Cosa. Perdón. Sí, no. Cosa. En ese momento. Con esta cosa y este hombre. Ay, sí, no. Ay, sí, no. No se puede. Májate las mujeres. ¿Qué te pasó, Ceci? Ceci, no, por favor. ¿Date la necesidad o la urgencia o qué? Bueno, ya llega uno a una edad en la que dice, pues bueno, si no hay más, está bien. Sí, claro, sí, 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 llega una edad. Ya. Y lo dijo ella. Lo está esperando. Y lo dijo ella, ¿eh? Y él está esperando que me llegue a esa edad. Ajá. Decir, ah, no necesitan nada. Tres años, Kari. Estás esperando tres años. Tres años a que cumpla 50, el Inapam le dé su credencial y yo le voy a venir a embarrar el corega. ¿Qué? También debes tener descuentos, hay que aprovechar. Claro. Hay que aprovechar. Desde los 60, no los 50. ¿O de Inapam? Sí. No, yo ya tengo palabrado con el cómputo. Te lo van a adelantar diez años a ti. Oye, pero uno cuando una mujer llega a una edad madura, se pone más sexy, más guapa, es más inteligente, elige lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a la hora que quiere. Nada más que a ella se le pasó esa etapa. Y ella ya está más mal. Pero además nos espantas. Los espantas. O sea, el hombre se espanta, una mujer se espanta. Ven la cara de miedo. Ven la cara de miedo que tiene. Autosuficiente, esto. ¿Sabes qué? No me necesito y se van. Exacto. Claro. Exactamente. Ven la cara que tiene de miedo. Pon cara de miedo. Tienes cara de pánico, avisa a tu cara que no hay problema. Lo que pasa es que si las morritas ahorita a los 20 y tantos años que quieren ser buchonas, tienes que invertir largo, no me alcanza. No, no me alcanza. Imagínate la inversión. No. Es como querer arreglar un BMW volteado. Pues, ¿cómo? ¡Cállate! ¿Cómo crees? Sí, claro. Claro que no. Fíjate. La experiencia, la elegancia, la sabiduría, no lo vas a conseguir en una... O sea, si hay mujeres que usan rayo ruso para quitarse las arrugas, ¿acá se necesita el látigo chino? Ay, ¿cómo? 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 ¿Y los hombres maduros, Ceci? ¿Cómo se les quita? O sea, a ver, no hay pelo, panza crecida. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no, no, no. ¿De qué están hablando? No. ¿De qué están hablando? ¿Eso cómo se les quita? ¿Cómo no? No, 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 eso no se quita, Cari. Es contrapeso. ¿No qué es contrapeso? Porque a mí me dice mi mujer, me dice, con eso me vas a entretenerle. Digo, 87 kilos que lo empujan, mija. ¿Qué entiendo? Sí, la gravedad me ayuda. Pues si yo nomás lo echo para arriba y lo dejo caer. No, sí, pobre de la esposa. No, 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 lo disfruta. Lo disfruta. Estás hablando de la televisión y todo eso, como ha cambiado los programas, le digo, te voy a recomendar una serie. Me dijo, ¿cuál? Le digo, pero de abdominales. Ve nomás, es que panza trae. Qué feo. ¿Qué feo? ¿Qué feo es eso? Pues yo también la voy a llevar entonces con mi... Ya ves que están regresando las barberías. ¿Ah, sí? Sí. Sí, el reto sería. Mucho por la... Sí. Para el pelo en pecho que tiene aquí, a mí como... Es estúpido. Es que ella es millenial. ¡No! Millenial, así mil, mil, mil. ¿Ves? Es que le digo que yo saqué el bigote y las buves de mi papá. Y digo, yo lo digo por chiquitas y usted me dice que por peludas. Ay, qué bárbaro. No, eso no es cierto. ¿Y tú cómo sabes tanto? A ver. Me ha platicado. No, 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 no. Me ha platicado. Lo que pasa es que una vez a mí me tocó un pajarete, pero traía mucho pelo. ¿Te tocó un pajarete? No, 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 no. ¿En serio? ¿Y? ¿Te gustó? No, pues sí, le... Y ya, sí, ya luego, así, fondo. ¿Sí? ¿El fondo? Sí, fondo, fondo. No, pues le puede decir que es un pelado. Ese no se le piensa. Después de ahí se van los chismes. Sí, sí, sí. No, no se crean. No, no se crean. Es que ¿viste lo que dijo? Que sí son pareja y que sí le aplastó? No. Sí, luego al rato en Twitter le digo que el norteño te dijo. Es que le llevo el top, porque sí. Que le gustó el... Sí, le anda empujando el chuchulucu. Sí, le anda empujando el chuchulucu a la casa. No, no, no. Entonces... ¡Estúpido! ¡Qué barbaridad! Imagínate nada más parte de lo que ellos hacen arriba del escenario. Obviamente estamos platicando muy tranquilos, muy a gusto, así, muy like, muy sencillo esto, pero cada uno tiene su show independiente y luego juntos, ¿cierto? Así es. Platícame, Ceci. Es que es eso. La gente cuando me va a ver a mí a las presentaciones dice, bueno, ya sé que tengo que ir a mi marido porque va a escuchar cosas en contra de él, ¿no? Y cuando van a ver al norteño, pues en contra de ellas. Pero imagínate que formemos nuestros bandos, vayan en pareja, porque la verdad sí es una terapia padrísima, de que yo hablo de los hombres, él habla de las mujeres y cuando llega el enfrentamiento, hombre, se pone eso. Después de eso ya nos encueramos todos bien tranquilos, ya todos relajados, bien, hasta con gusto. Hasta con gusto, sí. Oye, pero te fijaste, cuando vienen a verme a mí, o sea, no, si no van a ver al norteño no importa. Y es que yo soy asistente, desde el día de ayer me dijeron el puesto, ¿ah? Sí, llegamos a un lugar, a una publicación periódica. Entonces, señora César, ¿cómo está? Bienvenida, no sé qué. ¿Usted es el asistente? Sí, 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 yo soy el asistente. Pero bueno, es que yo soy de aquí, obviamente la gente me identifica y sabe que estoy en casa, entonces creen que el costeño es mi asistente. Ay, gracias. Ay, perdón, perdón. Ay, me resbalé. Acompáñenme una pausa, porque cuando regresamos yo quiero meterlos al laberinto de los famosos. ¿Qué dicen? Va, sí, me rifo. C7, la mejor opción. No te vayas, compa, está con madre. Muchísimas gracias a usted que continúa con nosotros, perdido. Ay, sí, seria, por favor. Perdido en este laberinto de los famosos, bueno, laberinto de la comedia, laberinto del norteño, laberinto de la dama de la comedia, qué horror variedad. Ceci Casanova, Edson Zúñiga, Edson Ceci, gracias por estar conmigo en C7 de Jalisco. Al contrario, muchas veces, siempre es divertísimo y muy, muy lindo estar contigo y estar con tu gente que además son muy lindos. Yo lo sé, la gente que los ha seguido, ¿por cuántos años Edson? Ya 22 años, la señora, ya una trayectoria de más de 50 años. Ay, estoy bueno, Dios mío. Yo la verdad es que estoy aprendiendo mucho la experiencia de la vieja escuela, digo, de lo que Ceci, María Luisa Landín, el trío Calavera, yo como admiro yo esa época del cine de oro mexicano. Ajá. ¿Se pasó? ¡Mucho! Después te voy a comentar unas indiscrecias, pero no me importa. Sí, de una vez, de una vez, díselo. Mira, hace tres, no sé, no me acuerdo de hace dos o tres años, porque ya es que ya hay una edad en la que hablas en pausas, ¿no? Sí. Oye, de hoy que hablas seguidito y corredito del año, tal, tal, tal mes, tal, no. Y después estás en ese año, en el lugar ese... Estaba en la telenovela esa que tenías de ahí galán. Bueno, hicimos toda la semana de promoción, desde la mañana, tarde, noche, cansado, hicimos dos funciones en el teatro. Y el muy valiente dice, ¿sabes qué, Casanava? Me voy a regresar a México. Vámonos. Siempre lo he hecho. Porque me encanta manejar, soy un as en el volante y me encanta la carretera. Guadalajara, México, DF, siempre lo he hecho. Ahí va. Yo solo. Yo, creída, blanca, transparente, creyendo en que era puro show y que dije, Ellen, su vida personal es ser un hombre cabal, leal, honesto. Ahí va la Casanova. Vamos en la carretera, seguro, estamos cansados. No, no, Casanova, tú porque estás vieja, ya sé, tú porque estás viejita, yo. ¿Tú porque eres del cine de oro mexicano? Y yo, no. Ok. Sara García. Pone el aire acondicionado frío a las dos de la mañana. Compa, usted que está escuchando esto aquí, ¿cómo se maneja en la madrugada en la República Mexicana? Frío y con música banda todo volumen. No puso música de gana, puso como rock, heavy metal. Sí, a las cuatro de la mañana ya puse a Guns N' Roses y no sé quién. Sí, bueno, yo le dije, oye, hace mucho frío. No, pero espérame, no me dijiste, no me dijo, oye, hace mucho frío, no me dijo, no seas bárbaro, muchacho. No seas bárbaro, muchacho, soy cantante y se me afectan las cuerdas bucales. No seas así, no seas ingrato, me dijo. No seas ingrato. Ay, fue ingrato, rey. Sí, necesito, bájale ahí, ponme algo calientito pa' mi riuma. Pa' la riuma. Entonces, pues, vas manejando en la madrugada, compa, y le dije, no, señora, discúlpeme, doña. Le dije, discúlpeme, doña. Ay, no es cierto. Pero es que a las 4 de la madrugada no puedo poner aire caliente, pero yo voy manejando. Usted va dormida como quiera. Trae así el hilote de baba. ¿Por qué? No sé lo que estoy diciendo. No soy buena copiloto porque yo llego al avión. Yo llego a un camino. Yo me duermo inmediatamente así. Rápido, no tengo problemas. Yo pago la renta puntual así que tengo problemas extraño. No, aparte porque tomaste tus clases de hipnosis. Ah, entonces, ¿sabes? Cuando duermas, yo hago todo. Claro. Entonces, me dice, no importa. ¿Qué sonar? No importa. No, doña, estoy acostumbrada a manejar en caratazos y el as del, de la... Pero, por favor. Ahí va tu creída. Y entonces... Se pone un poco de calor. Pongo al aire tibio. Y luego de que yo iba escuchando, este, Bangladesh, yo no me acuerdo que se me roba mi grupo un heavy. Pero heavy. Heavy, heavy. No, o sea, bestia, animal, quita tus porqué. Y entonces, pues, tuve que poner a María Luisa Landín y tuve que poner a quien me pedía a este Miguel a veces Mugía. Ajá. Y entonces, pues, nos quedamos dormidos los dos en la carretera. ¡Se venía manejando! Entonces, de repente, siendo... Chocamos contra el muro de... Pero no, no chocamos, no chocamos. Un besito. Un topón. Un topón. Y entonces se quedó sin otro visor. Todos todavía en casa, nada. Bueno, íbamos después. Los dos como la chica súper poderosa. Sí, con los ojos hacia adelante. Manejando. Y obviamente, el aire helado. Y entonces traíamos a Bangladesh con todo lo que... Sí, todo, no importa. Yo dije, no importa. Y ahí vamos los dos así. Terrible. No, pero sí, sí, en realidad... Todo por sí, Connie, porque ya... Ella efectivamente se sube y se duerme. Yo me sentí como el hipnotista este, ¿cómo se llama? El Camo Tony. ¿No? Tony Camo. Ah, bueno, yo lo dije, pues, al primero el apellido y luego el nombre. Es lo mismo. Parece que estabas pasando lista. Exacto. Pero es que sí, hay uno que se llama así... Tony Camo, sí. Ajá, por eso. Pero hay otro aquí que se llama... John Milton. John Milton. John Milton. Y también está el... Nico también, claro. El hipnotista. Sí. Claro. Pero ella no necesita. Ella se sube. No, ella toma sus clases. Todas las mujeres tomamos clases, fíjate. Para dormir. Para dormir. O sea, en el momento en que tengas que dormirte al subir al auto o al avión, te duermes sin problema. Porque, te voy a decir, los hombres generalmente se duermen y van como camión en reversa, como trailer en reversa. Exacto. Entonces tienes que dormir antes para poder dormir con la pareja amorosa. ¿No? Sí. Y yo, la verdad, digo, como no es ni amor, ni nada mío, pues yo me duermo. Mi familia somos. Mi familia somos. Y como el señor está diciendo que eres muy bueno. Yo no he dormido, pero me vas diciendo, es que el aire estaba en la garganta, me hace daño, me decían. Y yo senté muy feo. Yo dije, ¿cómo le va a hacer daño a la sobrina de esta Sarita Montiel? No puedo hacer eso. No, pues no. Entonces, pues sí, le medí el aire. Obviamente error. Error. Sí. Y luego cuando se volvió, oye, quítame tu música satánica. Bueno, y todo esto viene a colación de los primeros 22 años que tienes en la comedia, que me estabas justo platicando. Que casi, casi son finiquitados en ese viaje por estar poniendo el aire caliente. Casi, casi, pero afortunadamente. 22 años, ya 22 años. No te preocupes, Mala Hierra no muere. Exacto, Mala Hierra no te muere. Que viva la reina. ¿Cuáles son las cosas más satisfactorias que has gozado en estos primeros 22 años? Voy a conocer a grandes personas. Conocer muchas cosas. Yo creo que ha sido esta trayectoria un crecimiento personal para mí en muchos sentidos. Tanto como persona, como hijo, como padre. Ahora ya mi hija tiene 13 años. Entonces, sí, pues eso no tiene presión. Claro. Porque además hay historias que no se cuentan. Ay, no, no cuentan mucho. Pero cuentan 8. Entonces, valdrá la pena compartirlas. Así nos pasa a las mujeres. Las calorías no se cuentan, pero cuentan mucho. Me cuentan el doble. Las calorías, claro. Ceci, ¿cuántos oyes tú? Dios mío. Cantando 25, la comedia 18. Oye, ¿tú sabías que Ceci tenía muchas ganas de ser cantante y después se le brinda la oportunidad de ser comediante? Y en tu caso, andabas de piloto. Y además, ¿qué crees tú? Que yo estoy estudiando aviación otra vez ahorita. Qué bueno. ¿Y qué crees que está estudiando ella? Canto. No. Estoy tomándola mi universidad en Ciciatura en Diseño de Modas. Qué padre. Que siempre me ha gustado coser. Con ese. Sí, ya me lo imaginaba. Ya me lo imaginaba. Es decir, me ha gustado mucho. Y lo he hecho desde... Pero no tengo... Lo hago por... ¿Por tiempos eso? No, o sea, lo he hecho como Dios me va a entender. Pero nunca he tomado un curso ni nada. Lírica. Exacto. Pero dije, no, ya. Ahora sí. Son tres años, cuatro años de carrera. La quiero tomar, quiero hacer mi marca. Tengo otros proyectos. Aparte, disfruto esta carrera tremendamente. Pero hace rato lo que le preguntaba yo a Edson, en buen plan, ¿quieres morir aquí? Porque muchos días yo escucho que dicen, me quiero morir en el escenario. No, yo no. Y yo no, yo tampoco. Yo no. Claro. Me gusta, lo disfruto. Pero sí creo que hay otros caminos que te pueden llenar de igual manera emocional, económica, en todos los sentidos. Oye, Ceci, ¿cuáles serán las satisfacciones con las que guardas en tu corazón más bonitas de estos primeros 25 años cantando y después en la comedia? Pues yo creo que, como dice Edson, los amigos que encontré aquí. Los amigos que encontré, la gente que me apoyó porque yo no tengo ningún... ¿Padrino? No tengo ningún padrino y no tengo ninguna educación teatral. O sea, yo no fui a tomar cursos de actuación ni fui... nada de eso. Pues tú tampoco, ¿no? Entonces, la gente que en lugar de apagullarme o de aplastarme, aproveché ese momento para decir, vamos a un lado, no, hubo mucha gente que me apoyó. No sabía que era un chícharo, ¿no? Que cuando me dijeron, te voy a poner el chícharo, dije, pues me te pongo, ¿no? O sea, como que, como que me explique, que alguien me explique. Antes me pusieron otra cosa y me embaracé, no quiero ahora, ¿no? Y luego con un chícharo, pero otra, o sea. Este, y luego me decían, te vamos a poner... y luego el micrófono en alambra... Entonces, te hablaban por acá y yo no sabía qué era. Me ayudaron mucho y luego me decían en las obras, cuando empezaba yo en obras de teatro, me decían, vamos a marcar. En el pluma traje, nadie me avisó nada. Vamos a marcar ese, y yo, ¿cómo? Y ese, ¿cómo va? Y yo, pues me los voy a grabar, ¿no? Pero no, era marcar el escenario, aquí, de aquí, pero yo no sabía. Entonces, fui a puro accidente, la verdad. Me pasaba puro accidente. Se me llegaron a romper vestuarios que me llegaban a prestar en... Que me dijeron, no, esa historia no te queda, te vamos a poner... Ahora que estuve en un capítulo con Mara... Pues se me entera, Mara de todos los ángeles. Luego no, dilo, ¿por qué te dicen Mara? Salí en un programa, en un capítulo con ella, de Mara de todos los ángeles, y salí de mujer policía. Y entonces me dijeron que llevaba una falda, yo llevé una falda, pero pues yo, como toda señora, con hijos, casi abuela. Entonces, pues hasta acá. Ah, la verdad, yo uso mi vestuario, siempre uso, o muy largo, que me ponen una faldita chiquita. Ándale. No, 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 no. O sea, que me siento, adiós. Que se te salen los gomaros. Todo, se salió todo, o sea, todo así, ¡juac! Santo Dios. Entonces ya ve todo el mundo vuelta así con cara de, ¡qué gorda! ¿No? O sea, no te lo dicen, pero lo sientes, ¿no? Sí, pero... Lo percibes, lo percibes. Sí, es una barrala. Y yo dije, no, ya sabes, estaba estresada la falda, porque sí me quedaba estresada, así. Estresada. Y sí pasas muchas vergüenzas, y yo dije, no, yo la coso. Y entonces le decía, yo la coso. No, no, ahorita que vengan los de... ¿Lestuario? ¿Lestuario? Yo, no, yo, yo, yo la coso. No hay problema, sí sé coser. Yo me trajeo en otra. Pero aprendes, y me encontré con mucha gente, me he encontrado con mucha gente, fuera independientemente de que este me esté jorobando todo el tiempo. Pero no te estoy jorobando. Yo soy tu amigo, yo te amigo, y te quiero de corazón, yo te digo tus verdades. Y eso sí. Lo dice el chico. Porque esa bola de hojaldras que dices, dice lo mismo que yo, pero a tus espaldas. Exacto. Yo te lo digo enfrente, así mirándote a los ojos. Sé que me quiere mucho. Sí, lo sé. Es el amor, es la manera de amar. Sé que me quiere mucho, sé que sí somos grandes amigos, nos respetamos mucho, admiramos mutuamente nuestras carreras, nuestros talentos. Sí, pero no podrían trabajar juntos. Exacto. Sí, no, no podrían. Por más que... ¿Qué va a decir? Me dice, oye, ¿y tú me vas a querer ya cuando me ponga gorda, vieja y arrugada? Y le dije, te vas a poner peor, Cecilia. ¿En serio? ¿Qué le contestaste? No, le dije, te vas a poner peor. Dice, bueno, pero tú me vas a querer. Me dice, es que mira, yo no sé qué me está pasando porque me estoy poniendo todo gordo, panzón, aquello, mi gran amigo. Flácido. Flácido, ya mi gran amigo ni lo veo. Ya no sé qué tengo, Casanova, ¿qué tengo? Y le digo, tienes razón. No, bueno. Exacto. Oye, ¿cómo va a evolucionar en la comedia? Porque evidentemente los chistes van así, los comentarios y ahora más con las redes sociales, que todo el mundo se comparte los memes, los chistes, bla, bla, bla. ¿Cómo va a evolucionar en la comedia sin perder tu estilo, ser original, ser creativo? Ahí te va, Kari. Y además resulta que esto yo lo estoy viviendo en la televisora donde yo trabajo y es un concepto que yo tengo personal y ahorita me das el veneno para yo poder sacarlo. ¿Sabes qué? Yo creo que es un grave error querer competirle de tú a tú. A mí en la televisora donde yo trabajo hace muchos años, yo tengo 15 años haciendo el personaje del compayito. Y hace muchos años a mí me enseñaron, guardando obviamente todo el respeto, pero me enseñaron a ser perro de pelea para pelear contra perro de pelea. En su momento Andrés Bustamante, en TV Azteca. Y entonces era perro a perro. Ahorita con redes sociales, yo sigo siendo un perro de pelea y ahora quieren que yo pelee contra 100 mil millones de hormigas soldado, que son las redes sociales. Eso no puede ser así. Y yo creo, eso es un concepto que yo tengo, si tú te metes a las reglas del contrincante, estás perdido. Claro. Tú tienes que fortalecer tus convicciones y obviamente cuidar tu producto, porque si tú estás al pendiente de lo que están haciendo en las redes sociales, estás perdido. Sí, está fuertísimo. Ceci, ¿a ti qué no te va en ese tema? ¿Cómo evolucionar, cómo meterte a la actualidad, no perderse? Regresamos al teléfono de cuerda. ¿Me puede comunicar con mi tía en gracia, por favor? Puedo ya regresar al teléfono alámbrico porque lo pierdo el otro. Bueno, me estás escuchando mal. Es que no estás bien. Tienes que estar ahí, porque definitivamente si no estás en la generación, en la época, te vas perdiendo y te... Pero estábamos diciendo, nosotros somos dinosaurios de la tecnología, la verdad no estamos... Tendríamos que hacerlo con alguien que sepa, con gente joven. Que por cierto, les dejo mis redes, es el Hi-Five, yo estoy como Edson Zúñiga, Hi-Five. ¿No es el Wi-Fi? No, yo te concrevo. El Hi-Five fue una que pasé un mil millones de años y no te dejan cerrarlo. No. No te dejan cerrarlo. ¿No te dejan cerrarlo? El Hi-Five no lo puedes cerrar. No. Te lo juro por Dios. ¿Qué tal? No, bueno. No, hay cosas que siempre siguen usando. Entonces hay que estar como al día. Sí, sí, porque yo ya que fui a casa de Edson, que estaba usando el proyecto, todavía tiene reproductor beta. Claro. Pues es que tengo mis... ¿Sus videos? Mis chondas. Mis chondas. Porque yo les digo, hija, no sé. Entonces, por eso de WhatsApp. Claro. WhatsApp. Claro, claro. El Twitter. No, entonces mis hijas, digo, manejen los test. Entonces, ellas me leen lo que la gente escribe y yo les dicto lo que tienen que escribir, porque yo lo contesto, sí, pero no crean que lo escribo yo. Entonces, entrepásenme los lentes, ¿a dónde le prieto para que se vayan? Abrimos una página que se llama Fanpage, y entonces ahí pongo un pensamiento, una frase para las mujeres, algo feminista, a cada ocho días pongo así, no sé, cosas alucinas. Si tú, dicen que los, ¿cómo dicen los hombres? Que el dinero no da la felicidad, pues que nos dejan el dinero y se vienen a ser felices solos, ¿no? Bueno, consejos como el tips, tips de cocina, tips de cocina, o sea, si no quieres huevos rancheros, pues pides dos rancheros con... Con bastante valor. Sí, bastante valor. Entonces, cosas así, pero la verdad es mínimo, para lo que estamos hablando de que ahorita hay compañeros, que bueno, bellitos sea Dios, que lo saben usar y que no necesitan ni siquiera el periódico o la televisión para llenar, para llenar y para que la gente acuda, ¿no? Así es. ¿Qué es lo más difícil de hacer, compañero? Que nosotros, fíjate que este personaje está generado para hacer humor en base al deporte nacional, básicamente el fútbol, pero me van a regañar por lo que tengo que decir, pero nosotros trabajamos nunca por el fútbol o para el fútbol. Nosotros trabajamos, Kari, que es una empresa televisora, para el anunciante, porque el anunciante es el ingreso. Claro. Entonces nosotros tenemos que convencer al televidente para que el anunciante invierta. Pero básicamente estás a dos... Fuegos, fuegos. Frentes, ¿no? Definitivamente. Entonces es difícil eso. Es así, ¿qué es lo más difícil de ser una dama en la comedia? ¿En serio? Sí, en serio. Contesta. Sí, es en serio. Es una dama en la comedia, porque generalmente son hombres los comediantes. Digo, ahora con esto del stand-up ya hay muchas chicas, pero antes no. Antes no. ¿Antes no? No. Y la verdad que no fue difícil, ¿eh? La gente puede pensar que... Porque si me han dicho, ¿cómo una mujer incursionada en este medio que fue tan exclusivo y del género masculino, no? Yo conté con él, lo fue a mis compañeros. Es más, ellos, sin albur, me empujaron. Te lo juro. Yo no quería ser comediante. Yo no quería ser comediante. No era el comedia. Yo quería ser la cantante que México estaba esperando. Entonces, yo no quería ser comediante. Pero ellos fueron los que empezaron a decir, no, sí, tú eres muy simpática. Entonces, dije, es muy diferente ser simpático o ser comediante, ¿no? Pero ellos fueron los que me ayudaron, todos. Y te puedo nombrar muchos. Primeramente, bueno, el que me dio la oportunidad de la televisión fue Ortiz de Pinedo. Y muchos compañeros me dijeron, tú puedes, vas. Y me dio un tips para poder estar en televisión, para poder hacer comedia, para poder moverme en un escenario. No me costó trabajo. No me costó trabajo. Y aclaro, porque siempre dicen, ah, seguramente se las dio alguien, ¿no? Claro, claro. No, no, no. No fueron gratis, ¿sí? Es que cuando mi papá, cuando yo le dije a mi papá que quería ser artista, un papá que, bueno, fue integrante del Maeshi Vargas, que conocía todo este medio, me decía, no, 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 no. Siempre ha estado muy satanizado este medio. Cierto. O sea, todos los hombres son drogadictos y todas las mujeres somos prostis, ¿no? En este medio. Siempre lo han dicho. Y dice, no es cierto. Yo decía, es que si tengo que darlas o tengo que meterme droga para poder estar en este medio, pues qué feo. Y no es cierto. Ni tienes que hacerlo, ni estás obligado, porque la gente dice, si no te integras en esto, a meterte, no entras al medio. No es cierto. No, y además hay muchas profesiones que son... Este, aunque lo vayan así, con cara dañado y todo bien mal. No soy drogadicto. Yo soy de las prostis. No fuma. Es cierto. No es cierto. No toma, no fuma. Es un tipazo sano. Claro. Ah, pero digo, no se ha enterado de su cara, pero sí es. Este, te juro, yo me la... Yo sí tomo mi... De repente mis... No, de repente no. Mis alipuses. Mis alipuses. Y hasta le hacen efecto. 15 minutos. Sí. Ayer había visto la carta. Se me traba la lengua. Se me traba la lengua y se hincha. Amanece todo hincha. Lo que pasa es que me angustio, porque... Porque esto estaba acá duro con el codo y le digo, Ceci, en 45 minutos tenemos entrevista, ya, párale. Ya párale. Y resulta que llega un momento que ya no podía yo hablar. Eso es que yo podía hablar. Y todo hinchado. ¿Qué quería decir? ¿Qué dije? ¿Qué quería decir más bien? Prototipo. Protoslaurio. No podía. El prototipo. Prototipo. No podía hablar. Prototipo. Pero es un tipazo sano. Y cómo él te puede contar que Teo, igual, no fuma, no toma. Cierto. O sea, es gente sana. No es un requisito. Entonces, cuando me preguntan como mujer, ni se las tuve. ¿Qué edad? Cuando las di, tuve a mis hijas. Claro. Y fue por amor. Y fue por amor. Ahora es al revés. Porque ya ves que me preguntan, Ceci, si pagas por sexo, no. Soy soltera, nunca he pagado por sexo. Lo más que he hecho es darle tres mil pesos para el taxi, pero... ¿Qué onda con el stand-up? Pues es una nueva vertiente, ¿no? Porque la gente busca la manera de divertirse. El mexicano siempre se divierte. Sí. De las peores catástrofes que hemos sufrido, pues busca entonces el humor. Y entonces ahora es una nueva vertiente que tienen los jóvenes, que consumen mucho los jóvenes, que vienen empujando durísimo, que nosotros los que ya estamos al borde de retiro, ¿Espiritual? Sentimos efectivamente ese empuje de los jóvenes, como de estas redes sociales que comentábamos que poco entendemos, pero sí sabemos que la juventud viene empujando. Pero, por ejemplo, esto tú lo vienes haciendo hace más de 22 años. Lo que finalmente ahora todos conocen, o esta nueva modalidad de la comedia que es el stand-up, tú lo vienes haciendo hace muchísimo, con las historias, con... ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estos tipos son, bueno, por lo pronto los puristas. El stand-up no cuentas un solo chiste, y yo sí soy chistero, yo sí cuento chistes. Yo digo que las dos cosas. El stand-up, pero no cuenta chistes, él cuenta vivencias. Vivencias propias, de tu familia, de su abuelita, de él, de su infancia. Eso es el stand-up. Y nosotros como que sí combinamos... Yo digo que las dos cosas. Las situaciones, el chiste, que a lo mejor un chiste lo hacemos anécdota, y lo cantamos como anécdota, un chiste. Él también es muy bueno para contar chistes. Entonces, como que combinamos las... Es mejor con los dedos. Exacto. Pero, sí, el stand-up... Pero esto en Estados Unidos ya se tiene muchísimos años. De hecho, muchos comediantes que veamos en películas empezaron en stand-up. Exacto. Exactamente. Ceci, ¿qué es lo que más te gusta del trabajo de Edson Zúñiga? Papá. ¡Sas! No hables nada de sexo, por favor. Es que en día ya, actoral. Yo tenía aquí en la boca, fíjate. No, no, no. Hay niños. Hay niños en su casa. Te voy a decir quién es su frescura para trabajar. Ay, santo Dios. Gracias, señor. Te creo que tiene una frescura para trabajar. Siempre me está apretando, pero ahora os digo de corazón. Tiene una frescura para trabajar. Es un buen compañero. Es un compañero muy respetuoso de la trayectoria y de la carrera de los demás. Estoy hablando, o sea, como comediante, como músico, sus compañeras bailarinas. O sea, siempre es muy respetuoso del trabajo de los demás. Parece que no, parece que ofende, pero cubre, defiende en el escenario. Si yo me pierdo, me llego a perder de repente el escenario, él me lleva de manera de que yo no haga evidente que me atarugué. Edson, ¿qué es lo que admiras del trabajo de Ceci? Pues es que a Ceci, yo creo que antes es del trabajo de Ceci a la persona. Es una persona muy fuerte, que además tiene la fortaleza para poder ocultar sus flaquezas, sus debilidades, sus sensibilidades. Entonces, yo creo que eso es de las cosas que admiro primero de la persona y ya después disfruto mucho de mi compañera de trabajo. ¿Y del trabajo qué? ¿Qué es lo que te gusta? Esta tiene los pelos en el hocico y entonces es de las muy pocas damas con las que puedes ser tú y no tienes que buscar un límite, ¿no?, para poder relacionarte con otra persona. Exacto. No, ella sí me acepta, ella no me juzga. Entonces, agradece mucho de la compañera de trabajo, ¿no? Y obviamente, yo creo que lejos, bueno, además de admirar, aprecio mucho y quiero, francamente, así de cariño a la persona que hay detrás. Ok. Ceci, ¿cuál es la canción que más te gusta de Edson? Y Edson, ¿cuál es la que más te gusta de Ceci? Es la que más te gusta. Pues es que me la cantaste. La cantaste, hijo. La cantaba. ¡Ah! Y yo te cursis, me quieres decir, ya estamos encuerados, ¿cómo está? Es un mero trámite. De él, Johnny me la jalo por ti. Muy bonito. Es la que canta, es la que canta esa que Johnny me la jalo por ti. ¡Wow! Preciosa. Has marchado, no te... Pero mira, mira, Govendro. Síguele, síguele. Sí. Porque de ti yo solo recibí golpes, insultos y engaños. Ahora que ya estás tan lejos, sé que no te amo. Y ya lo demás son puras groserías. Ya lo demás no se puede. Ya no se puede aquí. ¿Y cuál es la tuya, Ceci? La de las... Entre Sábanas. ¿Cuál es eso? Escúchanos, madre. ¡Verdad! 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 Recorriendo nuestros cuerpos Bueno, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es eso. Sí. ¿Hace tanto que no la canto? Sí, ya sí. No quiero que tú pares, te lo ruego Derrama sobre mí cariño y sueños Abraza mis sentidos Desliza mi vestido Que no quede un espacio Sin tus besos Ya, ya, porque hay niños en casa Ya, ya, ya No, que... Hasta me puse chinito Hasta me puse chinito Oigan, chicos, yo feliz de platicar Largo y tendido con ustedes Pero... Pero... Lástima Que terminó Chicos, muchas gracias Un placer verlos Los quiero mucho Es un honor tenerlos aquí Perdíos en el laberinto Los famosos dones ¿Le gustó perderse en el laberinto? Me encanta Toda la vida Por favor Toda la vida Es decir, un placer tenerte perdido Igualmente, como siempre Muchas gracias Muchas gracias a usted A ti, Karina Por darnos este espacio Por impregnarnos Esa alegría Esa sonrisa que siempre tienes Gracias a tu gente Y a todos los que nos ven Gracias Bueno, pues ya lo vio usted El señor Edson Zúñiga El norteño La señora Ceci Casanova La dama de la comedia Ceci Casanova Edson Zúñiga El día de hoy Perdidos en este laberinto Los famosos A través de la señal de C7 Mi nombre, Karina Hernández Que tenga un excelente día La señora Ceci Casanova